El sistema de renaje, repito, es muy bueno, pero los pronósticos dicen que hoy no habrá mayores inconvenientes, sobre todo a la hora del partido que es a las 7.45 horas peruana, 9.45 horas de Brasil. ¿Y por qué juegan tan tarde? Bueno, recordemos que en ese país la novela es importantísima. La novela en la noche no se puede alterar. No, no. Yo soy medio brasilero. Mira tú. La novela es sí o sí. Nada puede alterar la novela. Ah, mira, ya sé. Entonces tengo alguna raíz brasilera yo. Adelante, Oscar, por favor. Es una religión la novela en Brasil. Uno puede caminar en la noche y todos los restaurantes, los bares inclusive, están pendientes de la novela y los partidos no reemplazan o no pueden alterar porque además... ...le a Brasil. Estamos con Oscar Paz. Adelante, Oscar. Hola, Manuel, ¿cómo están? Saludos para todos y bienvenidos al bloque deportivo contra Brasil es muy complicado. Hay una diferencia de nivel, es verdad. En el fútbol a veces hay golpes y resultados inesperados. No obstante, creo que hoy lo más importante es ver el rendimiento, el funcionamiento y que Perú siga por esa línea de crecimiento en zona defensiva, ¿no? Porque en ataque todavía el equipo está en deuda, es verdad. Pero, bueno, es un partido dentro de los cálculos que se puede perder, es verdad. Porque nos jugamos la vida otra vez en noviembre contra Chile, aquí en Lima, en el Estadio Monumental. Te cuento, Perú llegó ayer en la noche, mucha lluvia. Ayer, durante casi una hora, llovió en la capital brasileña, por lo que el famoso banderazo tuvo que cancelarse. El equipo llegó directamente, ingresó al hotel y pasó a descansar para jugar hoy día a 7.45 de la noche. ¿Y el campo cómo está? Bueno, recordemos que el Estadio Mané Garrinca fue remodelado para la Copa del Mundo en el 2014, por lo que cuenta con un muy buen sistema de drenaje. Ha sido ya este escenario cede de partidos importantísimos a nivel mundial, por lo que en este aspecto no hay mayor inconveniente. Es cierto que la caja no está en muy buenas condiciones. Una crítica también para los brasileños, porque, claro, no hay un equipo que juegue local en el Estadio Mané Garrinca, por lo que en algunas ocasiones equipos como Flamengo, Corinthians y otros más se van a la capital para jugar partidos, pero no hay actividad constante, por lo que la cancha no está bien cuidada. Igual, es un terreno de primer nivel, pero claro, no a la perfección como muchos imaginaban. Pero bueno, eso no se ajusta. Si llueve, el sistema de drenaje, repito, es muy bueno, pero los pronósticos dicen que hoy no habrá mayores inconvenientes, sobre todo a la hora del partido que es a las 7.45 horas peruana, 9.45 horas de Brasil. ¿Y por qué juegan tan tarde? Bueno, recordemos que en este país la novela es importantísima. La novela en la noche no se puede alterar. No, no. Entonces yo soy medio brasilero. Mira tú. La novela es sí o sí. Nada puede alterar la novela. Ah, mira, entonces tengo alguna raíz brasilera yo. Adelante, Oscar, por favor. Es una religión la novela en Brasil. Uno puede caminar en la noche y todos los restaurantes, los bares inclusive, están pendientes de la novela y los partidos no reemplazan o no pueden alterar porque además es un espacio de mucho ingreso económico para la red Globo. Bueno, novedades en el equipo titular de Perú para cerrar. Hay regresos. No altera mucho el equipo Fosati en cuanto a las posiciones. Va a tapar Gales, evidentemente, los desde el fondo con Zambrano como central titular, central principal. A la derecha Araujo, a la izquierda Alex Mercal, que vuelve a su posición natural. Por derecha, Luis Advíncula, recuperado ya del problema en el tobillo. Por la otra banda, Marcos López, de acuerdo, que cumple su fecha de suspensión y ya puede jugar. En el medio sigue como volante central Jesús Castillo. Hacia la derecha, Cartagena, que también vuelve. Por el otro lado, Sergio Peña, de acuerdo. Y arriba, la dupla Flores con Valera. Ese es el equipo que ensayó ayer en el Estadio Nacional previo al viaje. Y es que saldrá a la cancha hoy, que no hay algún inconveniente de último momento. Así que con esta información cerramos. Tenemos una buena jornada. Recordemos que en noviembre se reactiva la eliminatoria. Recibiremos en el Estadio Monumental a la selección chilena. Listo, Manuel. Hasta las 2 de la tarde. Listo. Gracias.